La contingencia sanitaria por COVID-19 provocó el cierre de miles de negocios no esenciales durante los meses de marzo, abril y mayo, lo que generó problemas económicos para los pequeños y medianos comercios. En el caso de los locatarios del pasaje Morelos en Zamora, esperaban que en el periodo vacacional de julio y agosto las ventas repuntaran, pero no fue así, por lo que esperan que en los próximos meses mejore su situación económica con la llegada de algunos con nacionales, que son quienes mayormente consumen las artesanías que ahí se venden. Nosotros empezamos a abrir del 15 de mayo en adelante, empezamos a venir a sacudir así y pues las ventas están tranquilas. Hay semanas que repuntan y hay semanas que no vendes nada. Se estima que para lo que resta del año haya una pérdida de 8.500 empleos formales para Michoacán, de acuerdo a información de la Secretaría de Desarrollo Económico. Ante esta situación los comerciantes tratan de seguir con la venta de sus productos y realizar los pagos de los servicios básicos y de la renta de sus locales. Nosotros estamos pagando en el ayuntamiento sobre 400 pesos por mes, dependiendo del espacio que tiene cada negocio. Hay quienes pagan más, hay quienes se les incrementa. En este pasaje, en la parte alta, hay diversas artesanías, desde muñecas de tela, alajeros, catedral hecha en madera, llaveros, máscaras, entre otras. Además de algunos de los locatarios, se dedican a la confección de trajes para Niño Dios. Ellos están por temporada desde principios de noviembre hasta el mes de febrero. En el mercado Morelos, en la parte baja, también hay venta de alimentos y dulces a moranos. En la cámara, Alejandro Mendoza, para Meganoticias, informó Fabiola Vásquez.